Gracias a Leth Laos Residentes de la pista de Juan Sánchez destruyeron puertas persianas y paredes de la escuela Minerva Mirabal en protesta de la construcción del liceo David Olmos. Seis años lleva esa comunidad demandando la construcción del centro educativo sin recibir respuesta más que promesa. Así han dejado el centro educativo Minerva Mirabal. Esta gente está revelada. Que la vamos a desbaratar hoy, coño. Los estudiantes de la escuela reciben docencia en una iglesia ya que en la escuela le caen pedazos del techo a los estudiantes. Síguenos. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González.